Música Ninguno compró las personas de un ranchito abandonado Música Pero no se deben cuentos que yo me había traicionado No se deben cuentos que yo me había traicionado Música Una violeta volaba sobre el cañón de los rusos Música Era bueno la rutina que dejó mando la cosa Desde el cielo divisor me pareció el de Mendoza Música Dicen que era muy tarde cuando la sierra miraron Por eso inmediatamente ambas sin ganas regresaron Y un helicóptero verde otro día le mandaron Música La judicial federal al versará las parcelas Música Ahorita eran todas las cruces, caminos y carreteras Ahorita eran todas las luces, el pueblo quedó en tinieblas Música La tortura hace su cuerpo, nunca jamás se le olvida Música Música La tortura hace su cuerpo, nunca jamás se le olvida Música 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 La confianza en este nombre, dice un refrán muy sincero Música 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 Como la de mis amigos Música Para no tengo dinero, seguir haciendo lo mismo Música 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 Muchos no vuelven a ver, muchos no volván a verme Porque no tengo que darles, ni siquiera una llamada Música 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 El dinero no hace el hombre, el hombre no hace dinero Música Puede que salga de lujo, aquel que ya ha nacido austero Pero sigo haciendo el mismo, porque mi escuela es de cerro Música 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 No quiero que se me arrimen, los que eran malas se fueron Música 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 Domingo 30 de enero, como a las tres de la tarde Música 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 Salucita de la buena Hasta el tumbanco en San Pedro Nadie sabía lo que era Para el sonso de la noche Se soltaba la acera Se soltaba la acera Murieron los policías En el lugar y de los hechos El señor José de Perón Llevándose cien mil pesos Llevándose cien mil pesos De buena cuarenta y cinco Cortaba siempre al varado Pero se le llegó el día Que lo matara un soldado Que lo matara un soldado Adiós banchito guiñón Valencia ley al varado Eché ojo y ya se murió En Torreón fue sepultado En Torreón fue sepultado Un lunes por la mañana Que me quisiera acordar Hubo unos cuantos brazos Por la calle principal Al vino Francisco Aranjo Un día se resolvió A venir con la cordera Y de la autoridad Corrió El jefe de la cordera Era un alta y delgadito Y no paro de correr Hasta que no era el troncito Pájaro lo del ranchito Puedes colgar lo del cerro Y de ayer Y de ayer no me volvieron Como vacantes Al becerro Y de ayer no me volvieron Y de ayer no me volvieron ¡Corre! ¡Le decía Don Francisco a la Ojo, retorciéndose el flote! ¡Le decía José María, te recomiendo el payote! ¡Le decía Don Francisco a la Ojo, retorciéndose el flote! ¡Le decía Don Francisco a la Ojo, retorciéndose el flote! ¡Le decía Don Francisco a la Ojo! ¡Le decía Don Francisco a la Ojo, retorciéndose el flote! ¡Le decía Don Francisco a la Ojo, retorciéndose el flote! ¡Porque quiera con su gente! ¡Le decía Don Francisco a la Ojo! ¡Suscríbete! ¡Le decía Don Francisco a la Ojo, retorciéndose el flote! ¡Le decía Don Francisco a la Ojo, retorciéndose el flote! ¡Le decía Don Francisco a la Ojo, retorciéndose el flote! ¡Le decía Don Francisco a la Ojo, retorciéndose el flote! ¡Tus amigos te recordarán por siempre! ¡Porque fuiste un gran enemigo sinaloense! ¡Le decía Don Francisco a la Ojo, retorciéndose el flote! ¡Le decía Don Francisco a la Ojo, retorciéndose el flote! ¡Ay, por ti la Ojo, retorciéndose el flote! ¡ hiçbir copia! Por la muerte de Avilés se han terminado Porque Pedro siempre fue considerado El más grande de los reyes que han reinado Y abandonaron a tu gente ¡Tulichi! ¡Tulichi! Y mataron a Pedro Tus amigos te recusarán por siempre Y que fuiste que un amigo sin alueve ¡Tulichi! 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 Yo soy de Cero, Chihuahua Del Mineral del Carré Escuché este escorrido que alegre vengo a cantar Qué bonito encima Esas lléveres orejeras y los tiros de Macalipa Y el gran ganado llamado Cararranca de Chihuahua Que bonito es Chihuahua ¡Gracias! 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 Que para allá por los mochis de pan Si abajo es mi morir, que bonita Chihuahua Linda mi tierra norteña, india vestida de sol Miraba como leon herido, dulce como la canción Que bonita Chihuahua Para valerse mi tierra, para manzana el baño Anzadero de Villa Humana, y de otra tierra de Carine Que bonita Chihuahua Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar Para valerse mi tierra, para manzana el baño Para valerse mi tierra, para manzana el baño Es el corrido más bello, que se quedó en mi recuerdo De una mujer que fue historia, tal vez por su rostro bello De imagen casi perfecta, la rubia del moñonero A los quince años la rubia, ya sabía ganar dinero ¿Qué pasó con el magnate? De un archipiélago griego De una fortuna gigante El dueño de un astillero Ahí cayeron franceses, y también americanos Cayeron yenes, nipones, y hasta los marcos germanos Petróleo de Venezuela, y capital mexicano Ahí le va compa Jorge Arriba la zurra que ha hecho el viejón Eso Luego buscó sangre de joven, pero también los mataba Disfrutaba sus caricias, luego les daba veneno Siempre que quedaba sola, ella lucía el moño negro Noventa y nueve cabezas, ella no le cansaba indulto Pero pagó con la misma, con un playboy de Acapulco Un latin lover cualquiera, pero también muy astuto Para cerrar su cadena, ella venía por el ciento Pero se le adelantaron, y ella ocupó aquel asiento Que los mares de Acapulco, ahí acabó el moño negro ¡Gracias! 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 Se arrancaron los caballos Allá en el traste del frente Un hombre estaba apostando Varias pachas de dinero De papel americano De si a lo pierdo lo gano Otro amigo nunca pierdo Es para el tigre una mancha Para eso de los volados Era bien visto en la cancha Apostador legendario Pa' que nivele la lancha A todo el daba revancha Para manarse en los gallos Y en todo se defendía Haciendo un juego de azar Supo ganarse la vida Para poder disfrutar Gracias a la Carolina Pudo darle a su familia De todo el Chapo Barria Pares lo reconocían en la mesa del billar Siempre tenía una silla Que era su amparo Nunca quedó mal a nadie Pregúntale a su compadre Chino de los ojos claros Me extrañan unos limones Me extrañan unos limones del hueco Aquí en Culiacán Unos avientan razones Recordando su amistad Crecio en una tierra de hombres De su rancho lleva el nombre Le desean Chapo Barria Le desean Chapo Barria Cuando niño ya se me habla Con ser alguien en la vida No para tener riquezas Solo un kilo de tortilla Y un pedacito de queso Para brindarle a mi familia Por mi pueblo Por mi pueblo me paseaba Siempre por mi pie descansó Terrado de la mano Siempre por mis dos hermanos Quisiendo de casa en mi casa Para poder alimentarlo El destino me tenía Preparado una sobrepidenza Después de tanto mentirato Tu humildad y tanta pobreza He forzado como ayer Llevo a mi recompensa Hoy las cosas han cambiado A lo que hemos logrado Esa prieta más lórica El dicho se ha comprobado Puedes tener lo que quieras Siempre he trabajado honrado A pesar que tengo todo No me olvido de mi gente Mucho menos de mi pueblo Y regreso de repente Para recorrer las calles Que llevo siempre en mi mente El destino me tenía Preparado una sobrepidenza Después de tanto maltrato Tu humildad y de movilidad He forzado como ayer Llevo a mi recompensa Música 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 Voy a cantar un corrido Que le compuse a un amigo Que le compuse a un amigo Que le ripo de venido Su familia fue testigo Es el rancho de Tehueto Con orgullo se los digo Su nombre es Rafael Osorio Y Chori fue su apelativo Música Alegre de corazón Y fue muy enamorado La música le gustó También bailar los caballos Muy a gusto Santa Rosa Fue su ranchito adorado Hijos, ojos y hermanos Siempre así lo han recordado Con ganas de trabajar Quiere salir de la pobreza Un día se fue pa'l norte Él iba a cumplir sus metas Dicho y hecho Lo logró Hombre de mucha cabeza Entre los de San Dó Por su gran inteligencia Música Y ahí le va compa Chori De parte de sus sobrinos José Ángel y Giovanni Que se escuche hasta el cielo viejo De Tijuana a México Siempre se la navegó Cruzando por el desierto Él siempre se la tripó Cuidándonos de la mira Y de uno que otro cabrón Pero al paso de los años Ya era todo un gran señor Música Tenía grandeza de jefe Siempre así lo demostró Aceptando decisión La trancarse la trincón Era bueno los negocios Hombre de mucho valor También de mucho respeto Y de huevos del viejo Música Las carreras de caballo Fue su más grande pasión Lo llegó a reinar el sur Muchas carreras ganó Por diferentes lugares Estos huellas se llevó Y el viejo con las tecanes Y vos ganas festejó Palomas que van para el cielo Güelen y sigan volando Y díganle al compadro Que lo estamos extrañando Al igual su caballo El junior y su ganado Y ahí le enviamos su corrido Y aquí le estamos cantando Música Música Yo pensaré en ti Dormiéndome otra vez Al despertar mañana Quiero cantarte a ti Como el señor su chocero Que canta en tu ventana Música Que canta con amor Que no siente temor Y expresa su alegría Música Así quisiera yo Besarte sin temer La madre mía Música Pero esto no es así Mi vida se ha trompado Hace el tiempo Música Porque sucede así Porque te conocí En un mal momento Música Yo tengo a quien querer Más que un lado Música Música Amarte solo a ti Pero no pa' de hacerte Es un pecado Música 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 Que con quien vives tú Que has sido amada Música Música Pero no puede ser Y también lo quiere Música Música Amor se da una vez Y si aprende a engañar También se muere Música Me vengo a despedir Quisiera ver Música 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 Adiós, 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 adiós de mi pasado Criéndote me voy, no sé ni a dónde voy, sé que estoy mal Música Ya murió Lino Rodarte, el gobierno lo mató Andaba Lino en el baile, bailando con su querida No pensaba el pobrecito, que le iba a costar la vida Andaba Lino en el baile, cuando llegó la cordada Y a los primeros balazón, la gente corrió asustada Música Nos sacaron al camino, a ver quién lo conocía Yo no soy Lino Rodarte, yo me llamo Juan Mejía Y le dice el comandante, no es difícil recordarte Cuando te llamas Juan Mejía, te llamas Lino Rodarte Música Desean los padres de Lino, que pesares tan cabales Si nos dieran libre al lino, lo pagaríamos en reales Música Adiós, rancho de la boca, también el del granadero Adiós, muchachas bonitas, ya no gastarán dinero Vuela, vuela palomita, vuela el poro y sigue volando Ya murió Lino Rodarte, ya no lo andarán buscando Vuelvo a repetir el verso, porque lo di que al revés Ya murió Lino Rodarte, en la vida te querés Música 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 Que me lleven a la cárcel, si es un delito el quererte Música Pero estos ojos que te aman, no dejarán de mirarte Música Música Anda y diles a tus padres, que conmigo han de casarte Música Si les puede a tus rivales, verte del brazo conmigo Música Solo les pido que me hablen, conocen bien mis caminos Música Música Siempre voy por media calle, al fin que ni agua les pido Música Te quedaste mentira en mi pecho, y de aquí no podrán arrancarse Solamente que me muera, voy a poder olvidarte Música Música Si te cuentan mis defectos, ya sabes que es por envidia Música Música No le hagas caso a consejos, tú ya conoces mi vida Música Soy borracho, soy borracho y hasta riego, pero el que nunca te olvida Música Te quedaste mentira en mi pecho, y de aquí no podrán arrancarse Solamente que me muera, voy a poder olvidarte Música 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 Con un carro, de la craiga, un automóvil trascientos Se subió, yo y Mauricio, te dice soy contento Como iban a imaginar el ser Música Música De los bancarios ya muertos Música Fueron cuatro y ochenta libras, de botas que habían soltado Música 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 Música